Como un acto de amor y solidaridad, describió la titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, María Zoraida Robles Barrera, es la voluntad de quienes deciden convertirse en donadores de algún órgano o tejido. Así lo refirió la servidora pública durante la conmemoración del Día Mundial del Donante, evento durante el cual entregó reconocimientos a quienes desde el Hospital General de Pachuca tomaron la valiente decisión de donar algún órgano, tejido o sangre para darle una oportunidad de vida a otros. En el acto de homenaje, la Secretaría Estatal señaló que pese a ser una decisión difícil que muchas veces recae en la familia, son ellos quienes en medio del duelo y el dolor de perder a un ser querido, encuentran la fortaleza y la humanidad para dar su consentimiento a la donación. Motivo por el cual este procedimiento se convierte en un acto de humanidad que trasciende e impacta a toda una sociedad, de ahí que hizo un llamado a seguir trabajando intensamente para la formación de una cultura de donación, ya que es de esa forma que todos los que participan en el proceso, incluido el equipo multidisciplinario, pueden continuar cambiando historias y así construir un mundo cada vez más sólido con quienes se encuentran en espera de una oportunidad de vida. Cabe recordar que de acuerdo al proceso para la donación es necesario, en primer lugar, solicitar a la familia el consentimiento para dar la procuración de órganos. Trabajo que desarrolla el coordinador hospitalario, por lo que resulta fundamental expresar en vida el deseo de convertirse en donador. Posterior a obtener la aprobación, es el Ministerio Público quien evalúa el adecuado proceso legal para posteriormente obtener los órganos que de primera instancia serán estudiados. Para este procedimiento, actualmente la Secretaría de Salud de Hidalgo se cuenta con una red de hospitales procuradores integradas por el Hospital General de Pachuca, Hospital General de Tulancingo, Hospital General de Apan, Hospital Regional del Valle del Mezquital, así como el Hospital del Niño de Pachuca.